10 años cumplidos horarios que hay que cumplir Padre de cerebro plano el orgullo puede con él aunque por dentro lo entienda no dará su braza a torcer esto no hay quien lo aguante ella no soporta su voz hay que cortar por los sanos ella ha tomado su decisión ella suplica llorando no te manches piensamelo llamar tú llamará llamará dit llamará 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 Llama, llama a tu madre, llámala, llámala Llama, llama a tu madre, llámala, llámala Te manchaste de casar, con el recolvo y dentro de ti Te buscaste la vida, solo quería sufrir aquí Te olvidaste de todo, ahora sí que eres feliz Te ha pasado tres años, tu madre sigue preguntando por ti Lo valoras fríamente, no pudo tomar partido por ti Estaba entre las cuerdas, ella no podía decidir Más recompresiva pero si vos, no puede entender esta situación Ella no tiene la culpa, no la llores, piéntatelo Llama, llama a tu madre, llámala, llámala Llama, llama a tu madre, llámala, llámala Llámala, llama, llama a tu madre, llámala Llámala, llama, llama a tu madre, llámala, llámala Llámala Llámala, llama, llama a tu madre, llámala 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 Gracias por ver el video.